Tendo Caribe para ti La ruta no te bruta, la ruta no te acaba Esto es pa' que los ojos se toman de verdad Se agajó, se agajó, se agajó Lo que se la va ¡Caminado! Prima es tu plana que mi cuerpo tiene ganas de despertar una mañana Y no esté más en mi cama Por faña a ti no vino, elimina el tragiquismo Que si tú no me quisiste me voy a querer yo vino ¿A ti qué bicho te explicó? Mujete poncelana, sigue con tu mundo y déjame mis pentagramas ¿Qué fue lo que pasó? Yo te creía una dama, jugaste con los hombres y este enero ya no te ama que no Se agajó, se agajó, se agajó lo que se la va ¡Oye! ¡Agué, agué, agué! Se agajó, se agajó, se agajó lo que se la va ¡Racking Max! ¡Agué, agué, agué! 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 ¡Ay, como que te va a ganar! ¡Ni vete de aquí que yo de ti! No quiero saber nada, la vida te pasó de frente Tuviste la oportunidad de siempre Pero como dice el dicho Dios bendice al inocente Las aguas ya tomaron su nivel Aunque te duela Desde el sufrimiento ya no me quedan secuelas Es más, tu contrato se cancela Palito aquí en bombón Tú no sirves pa' candela A yo que te quería, a yo que te adoraba Sin el barco tú a mí me maltratabas Pero te olvidé, pasó tu temporada Y de tu amor a mí no queda nada que no Se acabó, se acabó, se acabó lo que se daba La conga no termina, la conga no se acaba Eso es pa' que los dos te pongo ya que la gana Se acabó, se acabó, se acabó lo que se daba ¡Caminado! Y eso te pasó por hacerte la mala, nene Se acabó lo que se daba Palito aquí en bombón Tu historia aquí se acaba, tú ves Se acabó lo que se daba Ay, yo que te quería, a yo que te adoraba Se acabó lo que se daba Ay, vete caminando, ay, vete pa' tu casa Se acabó lo que se daba Oye Tumba, tumba, no te vuelvo a buscar Se acabó lo que se daba Dice Tumba, tumba, que este juego acabó Se acabó lo que se daba Tumba, tumba, no te vuelvo a buscar Se acabó lo que se daba Tumba, tumba, que este juego acabó Se acabó lo que se daba Andrés No hay piedad Tengo cariño para todos Los campeones de la liga Tú sabes Se acabó Se acabó Se acabó lo que se daba La conga no te vuelva La conga no se acaba Esto es pa' que no te vuelva Tumba, 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 tumba ¡Gracias!